colaborando con ellos en diferentes procesos de extradición y de investigación de otros casos. Y la pregunta es si nosotros participamos en esta detención del día de ayer, es no, el gobierno de México no participó en esta detención o entrega, esto no es así. Y pues vamos a seguir colaborando con... Bueno, pues eso ha dicho esta mañana la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Rosicela Rodríguez, quien sobre la detención de dos de las grandes figuras del narcotráfico en nuestro país dice, nosotros no participamos, fue una operativa... No, pues cómo se notó que no. Oye, en contraparte, la titular de la DEA en Estados Unidos, en Norteamérica, dijo que, bueno, pues que fue derivada esta detención de un operativo especial que la DEA planeó, que la DEA articuló, que les pusieron una trampa, que cayeron y que ya están en custodia de las autoridades norteamericanas. Don Samuel Roa, es viernes y es tiempo de tu espacio. Bienvenidos, qué gusto saludarlos con esta gran noticia de... Que bueno, es la que está marcando la agenda. Sí. Mundial. Mundial, creo que le pasó al gobierno mexicano como el cornudo, ¿no? Todo el mundo sabía que era el cornudo, pero menos él, ¿no? Menos él, creo que es como el Sancho y el Diablo, ¿no? Todo el mundo sabe que existe, pero nadie lo ve. Así le pasó al gobierno mexicano. Oye, pero no solo es el Mayo Zambada, sino además... A ver, estás hablando del Mayo Zambada. Sí, sí, sí. La figura emblemática, el último de los moicanos o el último de los capos de esa generación de los setentas, ochentas, que formó, este... Que se formaron allá en Sinaloa, Don Neto, Miguel Ángel Gallardo Félix, este... Toda esa generación del cártel de Sinaloa, el cártel de Guadalajara, el cártel de Tijuana, que ya prácticamente con él se va otro gran legado histórico, por así decirlo. Sí. O sea, no es... Pero se cierra un capítulo importante. Y que nunca había pisado en casa. Pero además, el hijo del Chapo. El hijo del Chapo, que pues hay muchas voces que él se va para poder... Ovidio enfrenta temas de salud muy marcados. Y yo creo que pasamos ante el inicio de una presentación en donde los niños cantores de Morelia se van a caer pendejos, ¿eh? Uy. Este, van a cantar más bonito que los niños cantores de Morelia, ¿eh? Entonces, yo creo que... Pero de Reforma lo ponía que era una palomita para Biden, ¿no? Sí, claro. A ver. Donald Trump le había estado metiendo mucha presión de... México no ha hecho nada y tú tampoco. Y pero el sistema es el sistema y los gringos son los gringos. Los gringos, las agencias de justicia, las agencias de seguridad de Estados Unidos, la DEA, el FBI, el ICE. Bueno, ya lo vimos aquí en San Luis cuando nos pasó lo de la gente Zapata. Sí. Este, creo que la cosa que estamos viendo con la noticia de la detención del Mayo Zambada y del Chapito, lo que vemos es que el presidente López Obrador se le pasó la mano de hacer un lado a Biden y darle su lugar a Trump ya como presidente, con esa de, presidente, no me mande, o sea... No lo mande al rancho. No me mande. No me mande al rancho, a la chingada, ¿no? A su rancho. Creo que al presidente López Obrador le faltó tacto. Eso le ganan la agenda a los demócratas porque eso en dos minutos que los cárteles le... Esa declaración... Eso fue lapidario para el gobierno mexicano, para las instituciones. Hoy lo confirma la Secretaría de Seguridad Pública Federal, nuestra paisana Rosicela Rodríguez. Casi le faltó decir, perdónenme, señor Nacos, pero se lo llevaron. No fuimos nosotros. No fuimos, le juro que no fuimos nosotros, pero perdón, señores del crimen organizado, se llevaron a la máxima figura, pero no fuimos nosotros. Pues no, ¿por qué? Porque el sistema de seguridad en México está desmantelado, las Fuerzas Armadas están hechas a un lado, están humilladas, mancilladas. El gobierno de López Obrador desarticuló esa colaboración que había con el Comando Norte, este grupo especial que entrenaba a la unidad de los marinos, de la Secretaría de Marina, desarmó el hangar. Eso lo va a saber muy bien Enrique Galindo. Ese hangar que le costó mucho al Plan Mérida y al gobierno estadounidense y al gobierno mexicano conformar que estaba en el aeropuerto, que era prácticamente un centro de operaciones de la DEA y del FBI, ¿no? En México, pero que tenían ese acuerdo de colaboración. Y creo que en seis años el gobierno mexicano también le pasó por encima a la DEA, al FBI, y hoy lo estamos viendo, ¿no? No nos tomaron en cuenta. A ver, pero hablemos justo de esta parte, porque, a ver, históricamente Estados Unidos y México han tenido colaboración en el tema de la seguridad. Lo sabemos, históricamente, remítete al presidente que quieras, se ha dado esta relación de decir, yo te ayudo, tú me ayudas y trabajamos juntos. Cuando llega Andrés Manuel López Obrador dice, intervencionistas, no los queremos en este país. Aún así, recibe recursos y elementos por parte de las fuerzas de Estados Unidos de Norteamérica. Y ha quedado constatado y evidenciado que han seguido operando en nuestro país, aún cuando está el discurso del presidente de que no los quiere aquí, que no necesita nada de ellos. Pero, ¿qué nos dice el hecho de que un operativo como este, tan relevante y tan importante, no haya sido en colaboración? ¿Por qué? ¿Por qué no le tienen confianza ya al gobierno mexicano? ¿Por qué saben que las estructuras del gobierno están infiltradas por el crimen organizado? ¿Corrompidas? Corrompidas, infiltradas. Hay gobernadores que han sido, hay denuncias de los medios estadounidenses, sobre todo del Washington Post, del Wall Street Journal, que señalan, pues, todos los temas de complicidad que hay entre el gobierno mexicano, las instituciones de seguridad y los cárteles de la droga, ¿no? El presidente no lo ve, no lo quiere ver. No lo quiere ver. Los desplazados de Chiapas es la cereza en el pastel. Mira, lo decíamos, hoy tenemos el video, el 22 de febrero, la periodista Stephanie Palacios le pregunta al presidente en la mañanera que si esto no es, las declaraciones, lo que estaba, se estaba generando sobre la, le estaban fincando más cargos al Mayo Zambada, no era una señal de presión para México. El presidente, no, 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 es parte de la calentura política y salió y decir y toda esa parte, ¿no? Este, pero yo creo que lo que queda, lo que vino a hacer Latinus, este, el material que, que también realizó, este, Arturo Cerda, Héctor Gordoa, este, creo que esta, mostró la, la gran, la gran vulnerabilidad que está el Estado mexicano y la falta de confianza, ya el, el, para empezar las instituciones de seguridad, por ejemplo, el Comando Norte, el FBI, la DEA, no le tiene ya confianza a, 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 al Estado mexicano, ¿no? Entonces. Oigan, fíjense que, mientras está, mencionaste algo importante, ¿por qué Rosa Isela fue la que dio el mensaje? Y me dio curiosidad, ¿por qué, por qué Andrés Manuel no fue el que hiciera la primera postura? Oigan, un minuto con doce segundos es el único comentario que han dado Andrés. Dice, seguramente quieren conocer la postura de nuestro gobierno sobre la detención de Ismael, el mayo sembrada. Ajá. Va a ser la secretaria Rosa Isela Rodríguez, y es cuando la pasa a ella a dar esta declaración que escuchamos. O sea, Andrés no quiso. Yo creo que este es el preludio de algo que puede pasar más adelante, y que el presidente juega un, es un experto en el ajedrez político. Pero un minuto con doce, ¿eh? Mira, y yo creo que el hilo se le rompe por lo más legal, y lo he dicho aquí varias veces, ¿eh? Y lo dije aquí varias veces, cuidado cuando los gringos se metan a operar, lo dije aquí, ¿por qué? Cuando eso pase, vamos a tener hasta una paisana en la mira de los gringos. Pero hemos tenido mañaneras enteras, completas, a Calderón y a García Luna. Ve al rostro del presidente desencajado hoy, enojado, molesto, encambritado. Ahora, ¿qué viene? Porque esto, lo decíamos, había mucha presión por parte de Donald Trump, con respecto al tema, se había convertido en un tema que estaba en la agenda, en la elección de Estados Unidos. Le roban la agenda a los demócratas. Reaccionan de esta manera, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué van a cantar? ¿Y ves más acciones? Sí, gobernadores, secretarios de Estado, presidentes de partidos. Uy. O sea, hay que ver toda la descripción que han hecho. Es decir, la historia no va a acabar con el anuncio de la detención. No, no, pero es que viene una oleada de cosas. La explicación, o sea, fueron 12 horas de vacío informativo. No. Silencio. De silencio. El Estado mexicano está superado. Donald Trump dijo, en dos minutos los cárteles tumban al gobierno mexicano, si quieren. Pues no. Biden les dijo, en un minuto, en 30 segundos de operación de las agencias de seguridad de Estados Unidos, para proteger y cuidar y castigar a esos que han venido a envenenar a nuestros conciudadanos, les vamos a demostrar que somos más efectivos que los cárteles. Ahí está. Y esa fue la, 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 digo, lamentable declaración que está haciendo la, la, la. Sí, mínimo hubiera dicho. Perdón, pero. Nos avisaron. A ver, perdón, pero los periodistas que cubren la mañanera, se están burlando de ella. Los periodistas que están en la mañanera se están burlando de ella. ¿Por qué? Y hasta crees que los que van a la mañanera se van a burlar. No, digo, varios que están ahí. Si son los que le dicen, señor presidente. Si son los que le hacen las preguntas. Vamos a poder jugar. A ver. Dominó. Dominó. Algunos, algunos, los que sí se ponen las rodilleras de Miguel Marín. Sí, claro. O sea. Pero son muy pocos los que hacen. Ahí hay periodistas. Digo, ahí hay, digo, hay focas aplaudidorias y ahí hay periodistas. Que son la mayoría. Este, sí, digo, sí, digo, no, los periodistas serios están burlándose de la Secretaría de Seguridad Pública la explicación infantil que nos está dando los mexicanos. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ya no me faltó decirle, perdón, señores de los cárteles, nos madrugaron, nos quedamos dormidos las instituciones en México y se lo llevaron. ¿Cómo? O sea, esto es, esto es muy, los demócratas le roban la agenda al presidente Trump. Tienes razón, porque ayer, la noticia fue ayer por la noche, cuando mientras nosotros estábamos aquí. Fue a las cinco y media. Con la tromba, nosotros aquí en San Luis, con la tromba, sale la noticia y hasta ahora, horas, ¿cuánto dijiste? Doce horas después, en la mañanera, apenas el presidente diciendo, seguramente quieren escuchar nuestra postura. Va a ser Rosésela Rodríguez. Sí, pero habla de varias cuestiones, porque no solo tiene que ver con que le madrugaron, sino con que no le avisaron, ¿no? Hubiera sido también interesante que desde ayer por la tarde el gobierno mexicano hubiera confirmado. Tuvimos comunicación con el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica acerca de este operativo, por lo menos nos avisaron, por lo menos supimos, ¿no? Igual y este discurso, nosotros no colaboramos, pero supimos que algo pasó. No, pero el discurso hoy por la mañana es, ay, pues casi, casi nos entramos por los medios de comunicación, casi, casi nos venimos a... Pero sí me parece que es muy lamentable porque ni participan ni les notifican. No, ni participan, ni los velan, ni nada. Digo, es un hecho, se va el mayo zambada, se va parte de la historia de los cárteles. Ahora, ¿qué tan fuerte es el golpe? Pues es muy golpe, es, digo, es muy fuerte el golpe, es, es muy sisma la estructura porque, una, va a venir un baño de sangre tremendo para el país. Uy. Porque las demás organizaciones van a pelear esos espacios que tiene esta organización que encabezaba el Chapo Guzmán y el, y el mayo zambada, ¿no? Esto es obvio, digo, ¿y quién va a venir pagando las consecuencias? La sociedad civil, digo, los de abajo, ¿no? Bueno, esto, yo creo que más de un político está preocupado en México ahorita. Yo creo que es, ahorita ya no es la agenda del Poder Judicial y la reforma, ¿no? Y pudiera ser porque también el propio, las elecciones, o sea, llega el momento de las elecciones y van a querer ver más escenas así como esas. Va, va, digo, los gringos están en un show, como le dijo el presidente, pero el presidente también trata ya, luego esta semana trató a Trump ya como presidente. Y qué desafortunadamente. Haciendo un lado, pensó que Kamala Harris es la presidenta Sheinbaum, o sea, haciéndola a un lado, digo, este, le hace esta, esta, este, estos desplantes a Kamala Harris. Y bueno, pues en una semana la señora Harris, pues. Va subiendo de una forma impresionante. Y ayer le dieron el respaldo justamente después de este anuncio, tanto a Michelle como a Barack Obama, que es lo que tanto se esperaba. Y bueno, pues, con esto se cierran las filas del partido. Se cierran las filas, se, se, los spot, la, el, el tema del, o sea, Kamala Harris no es, eh, homofóbica. Digo, ella le apuesta a la diversidad, a la diversidad sexual, o sea. Va a una progresividad. Al tema de los abortos, de las mujeres, este, del, del aborto. Mientras Trump quiere castigar a, a los matrimonios entre las personas del mismo sexo, mientras quiere castigar a las mujeres que abortan, la señora Kamala Harris está abriendo el espacio, el espectro. Oye, la actriz Jennifer Aniston le contestó de una forma impresionante al candidato vicepresidente de Estados Unidos de la mano de Donald Trump. Porque ellos dijeron, Kamala está impulsando esto de, de los derechos de la maternidad asistida. Es decir, de cuando buscas mecanismos alternos para lograr una maternidad. Ya sea a través de viento subrogado, a través de la uvula, etc. Todos estos mecanismos, pues como son muy conservadores, la banda de Donald Trump han dicho, no, 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 qué mal está, dijo el vicepresidente, el candidato a vicepresidente. Y dijo, los demócratas son esta señora de los gatos que está ahí. Porque no tiene hijos. Ideando sin hijos y no sé qué. Le contesta la actriz Jennifer Aniston y le dice, ojalá que su hija nunca necesite una maternidad asistida. Ojalá y que tenga la ventaja de poder embarazarse naturalmente, porque si no, usted le habrá negado el derecho que tenía a la maternidad. Me pareció una respuesta arrolladora por parte de la actriz, que pocas veces se ha metido en el tema de la política, pero ahí aparece. Hay algunas otras, incluso Taylor Swift, que también se ha metido en el que ha manifestado abiertamente estar en contra de Trump, pero es la primera vez que una actriz le contesta así. Tenemos que hacer la pausa, pero regresamos con... Oye, que se acabaron las pastillas Treda alrededor del Palacio Nacional ahorita, de ayer a hoy. Por el chorro que les dio a más de uno ahí. Qué barbaridad. El tema de la detención. Vamos a la pausa y regresamos con Samuel Roa. Que nos estén escuchando los agentes latinos. Ya estamos de regreso con más informaciones. El espacio del periodista Samuel Roa en Alta Vox. Platicábamos de lo que está sucediendo en Estados Unidos, pero hablemos de lo que está pasando aquí, Samuel. A ver, lo que hemos estado viviendo en estos últimos días, las fuertes lluvias, que creo que la gente lo puede entender, lluvias atípicas, muy fuertes, en muy poco tiempo. Sí, eso lo entendemos. Pero que la problemática que estamos viviendo es tremenda. Las calles cerradas, el agua corriendo en las vialidades porque ya no tenemos nivel de captación. Una presa del Realito, pues que podría estar llena, pero que a nosotros no nos beneficia porque no nos está llegando el agua. En fin, y la discusión y el debate de qué hacer con el Interapas. Y ahora con el nuevo municipio de Villa de Pozos, pues que ha crecido también, y qué va a pasar con el Interapas, qué va a pasar con el agua. El tema del agua, ¿cómo lo estamos manejando? Ese pleito de Villa de Pozos me recordó el pleito de Juan Osorio y Niurka. Cada quien tiene su veldad. Sí, sí, sí. Sí, sí, ¿por qué te ríes? Porque la ficción es superada por la realidad. Sí, o sea, digo, la verdad es que el tema de Villa de Pozos, pues sí, engloba muchas cosas, creo que se da en un mal momento, tanto político, económico, en temas de prestación de servicios. Creo que en gobierno de Estado aprovecharon muy bien, tienen muy buenos abogados, y aprovecharon muy bien la coyuntura esa de la ley secundaria que impulsó nuestro paisano Juan Ramiro con la ley de amparo. Ya ves que ahora se tiene que, se reformó el tema, y bueno, pues, digo, la prestación de servicios, que está padeciendo la crisis de prestación de servicios, este, pues, luego sale, no, pero me encanta el show de coplas legales que traen. Y la gente ahí pensando y esperando a ver que se resuelve. Al estilo Jorge Negrete y Pedro Infante. Sí, Jorge y Pedro. Jorge y Pedro, Pedro Bueno y Jorge Malo, ¿no? Este, Víctor Malo y Chiquis Bueno, ¿no? O sea, esas coplas políticas que se avientan el Chiquis y Víctor Salgado, que es parte del debate, ¿no? Pero las dos partes tienen razón, de una u otra manera. Sí, las dos están defendiendo. Y las dos tienen errores. Y las dos tienen omisiones, errores, este, y que no se está poniendo en el centro a la población. Eso, como siempre pasa. A ver, Samuel, ustedes y yo somos, seamos francos. Todo lo hecho a la carrera. Soy franco y luego me regañan. Todo lo hecho a la carrera. ¿Sale bien? No. No, 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 no. Tal vez lo dejo. No, ni lo rapidines. Bueno. O sea. Bueno. No lo más digo. Pero hablemos del tema del agua. Hablemos del tema del agua. Esto que estamos viviendo. La falta de inversión. La falta de obras. El hecho de que hoy tengamos otra vez las vialidades inundadas. Es que, bueno, una, San Luis creció de manera desproporcionada. No es la culpa ahorita del actual ayuntamiento. Pero creo que aquí deben de trabajar en una agenda conjunto, gobierno, el estado y el, y el, y el, la zona conurbada. Pero el problema es, a ver, ¿cómo conectas al gobierno federal? Porque es cierto, a ver, inversiones como presas, como obras grandes, requieres a la Comisión Nacional del Agua. Necesitas que sea el gobierno federal quien voltee, como lo ha hecho con otros estados y ha dicho, va la obra para ese estado, ¿no? Va la obra para esa entidad. En San Luis Potosí no está pasando. Con todo y que se presume muy buena relación con el gobierno federal, estas obras no están llegando. No están llegando, pero forman parte también de una grilla, ¿no?, que hay. Creo que la dotación de infraestructura en materia hidráulica es un tema que se descompuso en el actual gobierno federal. Digo, en seis años se... No les importó el agua. No, prácticamente desapareció la Conagua. O sea, ahí está, ve, directora administrativa, la hija de Rosalía Cera Rodríguez, ¿no? Digo, también hay filias y fobias, ¿no? Era directora administrativa de Conagua a nivel nacional. Entonces, también ahí incluye las filias y fobias que puede haber hacia Ricardo Gallardo, ¿no? Pero creo que en esta parte de San Luis... Mira, ahorita ya se orina un puerco y ya valió chetos, ¿eh? O sea, la verdad. O sea, sí, la verdad. ¿Por qué se pone así, señor Salgado? Es el mejor... O sea, no pudo haber sido... O sea, te cae un vaso de agua. No, 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 no. O sea, te orina un puerco borracho y ya valió. O sea, la verdad. ¿Por qué te ríes, Jonathan? Yo no me has río de lo que veo. Digo, no hay un... El Implan no ha hecho su chamba. Sedugop tampoco. No hay un punto de coincidencia. Entonces, ayer, una hora y media, dos horas, salir de Villamagna hacia estos puntos de la ciudad. Era, ahí te aventabas una hora, ¿no? Ahí te chistabas una hora. Bueno, era lo que decíamos con Erick en la mañana y el auditorio nos lo dice. Son los mismos problemas que venimos arrastrando de décadas atrás. Calles sanidadas. A ver, en las principales vialidades de aquí de San Luis, no es posible que Salvador Nava era un río. Sí. Pasar enfrente del Seguro Social. Imagínate una persona que tenía consulta ayer que cayó la tromba. Que nos tocó ver ambulancias atoradas en el tráfico sin poder llegar a su destino. Lo que eso implica, porque decía el alcalde hace rato, el tema de la vialidad. Sí, pero a ver, la vialidad implica muchas cosas. La gente a qué hora llegó a trabajar ayer. Claro. A ver. ¿Cómo funcionaron las plantas? El tema de los hospitales, etcétera, ¿no? Sí, digo, y eso lo ves en la zona, en el motor económico, que es la zona industrial, ¿no? Pero verla en la parte del centro, mucha gente no llegó a sus trabajos. No llegó, y luego lo peor, no todos tienen coche, compañeros. Sí, claro. Hay mucha gente que anda en transporte público. Ayer me tocó ver. Cruzar las calles en el centro era imposible. Los taxis traían de a cuatro pasajeros, porque iban viendo, a ver, ¿para dónde va? Lo llevamos. Y es increíble, bueno, ya ni te digo los hubers que, bueno, ni se quisieron parar o estaban haciendo su agosto. Es una realidad que no nomás depende de que si llueve poquito o llueve mucho. Es toda esta cadena de problemas que nos trae todo esto, Samuel, porque nos abandonaron la infraestructura hídrica. A ver, se abandonó la infraestructura hídrica, se abandonó el tema de infraestructura urbana. O sea, digo, el implan no ha hecho su chamba tampoco, o sea, hay que decirlo. No se ve un tema trabajado a futuro. O sea, los gobiernos están más preocupados por las filias y las fobias. Y lo ves, o sea, no hay un punto de coincidencia en donde puedan trabajar de la mano. Digo, primero como cuando andan quedando, pues sí andan ahí de manita a sudada. Que hay mucha voluntad. Porque también está el tema de ese dubo, ¿ve? Carretera de Río Verde, bueno, pues también estaba. Otra. Bueno, ayer las imágenes de la carretera de Río Verde, la libre. Bueno, eso le corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Teleportes Federal. Este, la libre, sí, yo antier me tuve que venir por ahí. Qué horrible estaba ayer. Antier me tuve que venir por ahí. Este, sí ya empezaba. Le falta, y un llamado a David Pablo Sánchez para que emprendan un trabajo de mejoramiento. Porque ya empieza a tener fallas la carpeta asfáltica. No hay un programa de mantenimiento, este, todo se ha concentrado en la autopista Valles-Tamazunchale, que está quedando del nabo. Las constructoras están haciendo un pésimo trabajo. Pero el programa de mantenimiento, el programa de mantenimiento carretero de vías, de ejes troncales, se ha abandonado. No hay, no hay, es más, no hay ni para, este, quitarle el zacate carretero, ¿no? Los yernos incómodos que le dicen el zacate carretero. Este, entonces no hay ni para eso. Creo que nos está fallando. ¿Recuerdas de qué hora iban a hacer esa labor el ejército? ¿Qué? ¿Recuerdas? ¿No viste que les encargaron esa nueva tarea al ejército? Mantenimiento de carreteras. No, no. Va a ser para el ejército. Por eso se les, por eso viene por el mayo zambada. Digo, la verdad. Oye, pero ni uno ni otro, ni seguridad, ni mantenimiento de carreteras. Es que no hay seguridad, mira. No vemos eso. Por decirte, en mi pueblo no pueden molestar una rampa de taxis. ¿Por qué? Porque el director le dijo, no, es que ya se relojó con aquellos. Imagínate. O sea, en ese grado de ingobernabilidad estamos ya en México. Lo de Chiapas, los desplazados, que los tratan mejor en Guatemala. En Guatemala. Y lo que decíamos, qué desesperados deben de estar, porque la gente viene de Guatemala. El hecho de que los de Chiapas digan, yo prefiero para allá. Y se van los mexicanos para Matehual. Digo, Guatemala es increíble. O sea, no, se fueron de Guatepeor a Guatemala. O sea, Chiapas es Guatepeor y se fueron a Guatemala. Imagínate, imagínate, imagínense ustedes. Y diciéndole ayer a Arevalo, el presidente guatemalteco, los estamos recibiendo, diciéndole al gobierno mexicano, como casi casi diciendo, mira cómo están tus terrenos, para que nosotros tengamos que estar recibiendo a tus mexicanos. Pero bueno, y en el tema aquí, local, digo, o sea, el tema de la infraestructura. Es tema de coordinación. Es tema de coordinación, de voluntad, de que se dejen de celos y que si es... Qué difícil, es lo que parece lo más, es lo más sencillo y resulta ser lo más difícil. Tiene que haber voluntad, porque si no, 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 o sea, a ver, el ciudadano, el ciudadano votó en las pasadas elecciones por un equilibrio. O sea, le dio la confianza a Ricardo Gallardo, su grupo, y le dio su confianza a Enrique Galindo. Nada más que los dos no pierdan de vista que fue el poder ciudadano el que los tiene ahí. Y que es la voluntad ciudadana, la popularidad, lo que los mantiene ahí. Entonces... Hemos visto lo que sucede en entidades como Querétaro, ¿no? En donde, a ver, el alcalde que tiene el problema va con el gobernador, pero van con el Congreso del Estado, pero lo llevan al tema del Congreso de la Unión, y gestionan a nombre de su Estado, todos unidos, en todos los niveles, desde todos los frentes, porque igual el gobernador va a buscar el apoyo, pero lo hace también a través de los legisladores federales, todos sumados, no importa el partido, porque ahí también, pues el Congreso está integrado de forma diversa, las regidurías están integradas de forma diversa, pero aún así todos cierran filas. ¿Qué tan difícil es para San Luis Potosí? Es cultura política, Erika, es madurez, es voluntad, son muchas cosas, cosa que, por ejemplo, el potosino no tiene. O sea, el potosino, el capitalino, o sea... A ver, sí, 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 el curro, el curro se siente de sangre azul y nomás cree que nada más su verdad, su veldad, es lo que vale, ¿no? O sea, y no tiene, a lo mejor para ese tipo de políticos no existe más allá un tema de construir, ¿no? Pero creo que Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato nos han demostrado, son proyectos... A largo plazo. A largo plazo. Y se respetan, y se siguen, y se concretan. Y lo vimos con el tema empresarial, lo vimos con la política empresarial cuando estuvo Gustavo Puente. Gustavo Puente arropó las dinámicas que venían desde el Papu y desde este López Palau. Sí. Y las potenció, digo, ahí vimos una continuidad con Gustavo Puente, vimos cuando incluso proyectos que Marcelo de los Santos dejó, que le dieron continuidad pese al berrinche de mi doctor Doranzo, pero se le dieron continuidad, la autopista, o sea, digo, varias cosas que las obras que benefician a la ciudadanía son las que deben de privilegiar el criterio político de los actores. Pero es increíble, ¿no? Mira, justo ahora que hablábamos del tema de las lluvias, en el sexenio de Marcelo de los Santos, y se continúa en el sexenio de Fernando Toranzo, se pagó un dineral para un proyecto de movilidad en San Luis Potosí. Sí. Y se quedó ahí, una de las líneas efectivamente era este sistema de red metro, metrobús, unidades de piso bajo, como le quieran llamar, pero había también una revisión a las rutas del transporte público y un tema de desarrollo urbano, de hacia dónde tendría que encaminarse el crecimiento de la ciudad para poder articularla de mejor manera. Tenía muchas líneas, pues, es lo que quiero decir. Este proyecto se supone que el justificante para pagar tanto dinero es que iba a derivar de él un montón de proyectos y de acciones en beneficio de la población. Bueno, ¿qué pasó? Llegaron los siguientes gobiernos, empezamos por el de Juan Manuel Carreras y dijeron, ah, muy bonito su proyecto de movilidad. Adiós. No lo hicimos nosotros, no lo reconocemos. Y ahí se quedó. Y es increíble que tanto tiempo después estemos todavía batallando para impulsar una de las acciones, uno de los proyectos, que es esta de Metro Red. Que todavía sigamos batallando por ello, cuando hoy ya tendríamos que haber desarrollado el resto de las líneas que formaban parte de ese proyecto. Con todos los defectos, aunque se compraron en China, bueno, en China ya y China no volvieron. No, les vayas a decir porque Trump va a voltear y va a decir, ah, son chinos. Con todos los defectos de la red Metro, está funcionando. Sí. O sea, le puedes poner peros. Pero ¿cuántos años de ventaja llevaríamos? Por eso. Si esto no se hubiera echado a esa rutas. Vete a ver el transporte urbano en León y en Querétaro y en Aguascalientes. Entonces, nos llevan año luz, pero ya empezamos. O sea, la red Metro aquí, vieras, ves los testimonios de la gente, el aliviane que les ha sido. Digo, o sea, con todas las segunes y le pueden dejar una crítica. Digo, a ver, a ver, ¿por qué me ves así? A ver, a ver, a ver. Jonathan se subió. Yo no, a ver. Y constató cuánta gente va a bordo de estas unidades. Podemos criticarlos y digo, Dios. Qué bueno que estén ahí, qué bueno que vengan nuevas líneas. Yo critico que. El asunto es, vamos, años luz resagados. Erika, yo critico que los hayan comprado en China, Nuevo León y no en China. Este, pero el hecho de que les sea una aliviane para los que, digo, no son tan fifís como el señor Jonathan Flores. No, hombre, bueno, fuera. Este, pero la verdad es que sí es una aliviane para algunos. O sea, digo. Sí, sí, sí. Es innegable, las condiciones que tienen esos transportes al que tenemos del transporte público es años de diferencia. Es años luz, ¿eh? Pero todavía vamos muy resagados. Vamos 30 años resagados, Erika. Pues hoy podríamos haber ya tenido esto concretado y ya ir a la siguiente línea, que la gente no debió haber batallado para conseguir el taxi o para moverse en la lluvia porque pudo haber tenido otras opciones, pero que justamente estos pleitos políticos, etcétera, han dejado hacer respuestas y en un rezago inadmisible, diría yo. En tema de infraestructura de agua y en tema de movilidad. Y si seguimos apostándole a la confrontación, a la polarización, pues el ciudadano común, el que vota y el que está ahí con todo y despensa y con todo y... Mira, es tan simple, Samuel. Es como estos egos políticos que todos traen, de que todos quieren hablarle y quieren brillar al momento. Es como si los tres trajéramos eso mismo, no podríamos hablar nosotros tres aquí. No, no. Porque quisiera brillar uno más que el otro y eso no se puede hacer. Es lo mismo que pasa en el terreno político. Sí, la verdad es que en la vida tienes que tener grandeza humana, tienes que aprender a reconocer. Y el que está al lado, si sabe más que tú, pues bueno, sí lo reconoce, lo claves, ¿no? Claro. Entonces, pero desgraciadamente el mexicano y más el potosino no tiene esa capacidad de grandeza humana de construir. Digo, la verdad, no sabemos hacer equipo. Bueno, no saben hacer equipo. O sea, digo, yo soy un humilde obrero de la información. ¿Ustedes son de aquí? Digo, yo soy de allá. Orgulloso. Yo soy un indio. Mira qué buen equipo hacemos. El andariego. Pero parón, soy su viernes. O sea, soy el personaje de Robinson Crusoe. Soy su viernes. Vámonos. Vámonos, mañana, escuchen a mi querida Erika Salgado, el 89.3, a mi querido Jonathan Flores. Señor. Este, te traumé con lo del rapidín, ¿verdad? ¡Oh! Saludos a la gente que nos está escuchando. ¿Qué es, señora Salgado? A ver, adiós, hola, ahora. Este, este, saludos a toda la gente que nos está. Ah, dice, nos manda saludar Héctor Gordada de Latinos. Este, nos mandamos. Saludos. Saludos. A ver, sí, el juicio de mayo, escuchar a quien hizo acuerdos, sí, con gobernadores, incluso con presidentes. Mira, Samuel, no le hagan caso a lo que me dice Samuel, que si soy fifí no me subo al metrús, que sí me he ido, pues hasta hice mi video y he estado con ustedes. ¿Ves cómo eres de cizañoso, Samuel? Lo que vas sembrando es cizaña. ¡Vámonos ya! Sí, vámonos. Gracias, Samuel. Ya nos vamos, ya va a empezar la fenapo, ya va a empezar el desorden. Ay, Dios. Luego platicamos eso. Tenemos la próxima semana para hablar. O sea, también ahí es otro, este, luego, sí, es que no respetaron las rentas de los locales y se la dieron a Juan de las Cuerdas. ¿Otra vez van a...? No, traen un desastre con... ¡Uy! En la fenapo. Platicamos la próxima semana. Pobre Luis Samud, uno manda.